El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sandra Vélez. Bienvenidos a Vive Digital, el programa del Ministerio TIC. Estos son nuestros titulares. Hacer un uso adecuado de Internet es la propuesta que le hace el gobierno a los jóvenes de Colombia. Jesús Forero, el joven actor colombiano, comparte sus experiencias como ciudadano digital. Desarrollar la industria nacional de contenidos digitales, una de las apuestas de Vive Digital. Recientemente el mundo celebró el Día de Internet, la red que ya alcanza los 2.000 millones de usuarios en todo el planeta. Entretanto, en Colombia la penetración de Internet en los hogares ya alcanza el 27% y son los menores de edad los que más navegan por el ciberespacio. Así lo indica la reciente encuesta contratada por el Ministerio TIC y realizada por Ipsos, Napoleón Franco. Por eso el gobierno nacional trabaja en una política de Internet sano. Veamos de qué se trata. Al día los colombianos pasan en promedio tres horas en Internet y son los niños y jóvenes los más fanáticos de las redes sociales y las aplicaciones para comunicarse. Ahí es justamente donde los riesgos aumentan. Por eso el Ministerio TIC implementará una política de Internet sano. El Ministerio de TIC lo que quiere hacer es un punto de contacto entre los padres de familia, las escuelas, los proveedores de Internet, para que analicemos cuáles son las mejores prácticas en el uso de Internet de parte de los niños y los adolescentes y podamos conjuntamente definir políticas para que estos riesgos, de estas prácticas en Internet de abusos sexuales, de pornografía, se puedan prevenir adecuadamente. Este trabajo requiere del esfuerzo del gobierno, así como de las familias. Yo quiero además invitar a los padres que usen la tecnología más. Si ven que su hijo está utilizando una herramienta de redes sociales o si ven que su hijo está visitando algunos sitios, úsenlos ustedes también. Entiendan ese mundo nuevo que se abre a través de las tecnologías. Entiendan las nuevas formas de comunicación que tienen los jóvenes y los niños en Colombia y en el mundo. Y aquí un elemento también muy importante es que miren cómo hacen también para involucrarse a través de la tecnología con la educación de sus hijos. Cómo hacen para que sus colegios, sus escuelas públicas en donde están sus hijos estén a tono con la tecnología y ustedes, padres de familia, tengan un canal de comunicación directo a través de estas nuevas tecnologías con los maestros, con los profesores de sus hijos. Que ustedes día a día, a través del Internet, puedan ver cómo va su hijo en el colegio, qué tareas tiene, qué temas tiene pendientes. Y así la tecnología brinda esta maravilla y es tener más posibilidades de comunicación. Yo invito a los padres de familia a que se involucren mucho más en el uso de la tecnología para comunicarse con sus hijos y para comunicarse adicionalmente con los maestros, los profesores, los colegios de sus hijos. ¿Sabían que el buen comportamiento y honestidad en la vida real debe ser igual al de la vida virtual? Padres e hijos, los invito a ver a lo largo de este programa los 10 comportamientos digitales a la hora de navegar en Internet. Veamos el primero. El comportamiento a seguir en Internet, utilizo las tecnologías de la información, las comunicaciones, respetando a los otros, haciéndome y haciéndome respetar. El boom de la literatura fantástica también se vive en Internet. Así lo hace un grupo de adolescentes colombianas que a través de las redes sociales comparten de manera sana su adicción por los personajes míticos, sobrenaturales e historias mágicas. Alrededor de esta historia de amor entre vampiros, humanos y lobos, millones de jóvenes han aprovechado las redes sociales en Internet para unirse por una sola causa. En el 2008 llega a Colombia el libro Crepúsculo. Este libro abrió la expectativa de muchas niñas y apasionó a muchas niñas ese lado del vampirismo romántico. Comunidad Crepúsculo Bogotá, al ver esto en las redes sociales, abre un espacio a través de Facebook, a través de Twitter, a través de blogs. Nosotras en el blog subimos información de los actores de las películas, también información literaria. A través de esta comunidad en Internet nos unimos cerca de 2.000 fanáticos de una nueva ola literaria que creó en los jóvenes una verdadera adicción por la lectura. Desde que conocí las redes sociales, más que todo la comunidad, desde ese día yo me leo toda clase de libros. Aquí en Bogotá, los fanáticos de la literatura fantástica pasamos del mundo 2.0 al mundo real en eventos como los que se realizan hoy en la Feria de Líderes. Y mucho me temo que también en la Academia hay un equívoco, en los grandes intelectuales, de pensar que la literatura fantástica es puramente vacía y que no tiene nada que ver con la realidad y es un gran equívoco. La mayoría de los eventos los hacemos en un laboratorio cultural hasta tarde. Los padres nos han acompañado en esos eventos y ellos tienen la plena seguridad de que sus hijos están a salvo. Pues yo vi que eran chicas sanas, que eran chicas que hacían cosas por la saga para fanáticas. Me aseguró de que sea una cosa segura, de todas maneras yo siempre mi mamá me ha llevado y ella se aseguró de que sea un sitio bien. Así, millones de jóvenes amantes de la literatura fantástica usamos internet de una manera productiva. Lo bueno de Comunidad Crepúsculo Bogotá es que cualquiera es bienvenido. Pueden venir padres con sus hijos, porque la idea también es fomentar esa relación padre-hijo a través de la lectura. Un armón de vampiros. El segundo comportamiento digital en internet es ejerzo mi derecha a la libertad y respeto a los demás entendiendo la libertad como la posibilidad de hacer lo que no daña a otros. Gracias. En Antioquia se encuentra el municipio que tiene mayor penetración de internet de todo el país. Allí en Sabaneta estuvo el equipo de Vive Digital registrando cómo se vive un internet sano. En Sabaneta, Antioquia, 19 de cada 100 habitantes tienen acceso a internet cuando el promedio nacional es 9 de 100. Hay que felicitar a Sabaneta porque ya llega casi al 20% de penetración que en el contexto internacional ya tiene un lugar importante. Así lo indica el boletín de TIC del cuarto trimestre de 2010, el cual mide la conectividad a la web en el número de suscriptores a internet fijo y móvil. En el caso de Sabaneta, la alta penetración se debe en parte al plan de desarrollo Sabaneta Digital de la Alcaldía Municipal que trabaja en el mejoramiento de la infraestructura de internet dirigido especialmente al sector de la educación. Hemos dotado a todas las instituciones educativas con redes inalámbricas, estamos trabajando en los contenidos, todas tienen páginas web que inclusive son basadas en las plantillas del ministerio. Estamos estimulando el uso y la apropiación de toda esa infraestructura. En este parque, en el resto del municipio de Sabaneta y en toda la región metropolitana de Medellín, los usuarios pueden conectarse a internet gracias a la wifi. Una red que ha sido extendida en Sabaneta también por el sector privado, ya que algunos establecimientos comerciales tienen sus propias redes. Pero a medida que crece el acceso a la red, también aumentan las posibilidades de amenazas virtuales. Razón por la cual la Secretaría de Educación Municipal socializa los 10 comportamientos digitales de internet sano. Es poner en palabras un montón de preocupaciones que tenemos, es dar una solución, es dar una opción. Con mayor conectividad y un trabajo serio en internet sano, el municipio de Sabaneta es todo un ejemplo nacional de apropiación y buen uso de las tibes. Hago uso de mi identidad de manera segura en interacción con otras personas adultas y niños. En los ambientes virtuales. ¿Sabe usted qué es el grooming? A. Un cepillo para limpiar un animal doméstico. B. Una página web para chatear con desconocidos. C. Extorsión en línea que realiza un adulto a un menor de edad para que, bajo amenazas o engaños, acceda a sus peticiones de connotación sexual. La respuesta en minutos. A continuación, las noticias de la industria TIC de Colombia. Los celulares robados o extraviados ya no podrán ser comercializados según el Decreto 1630 de 2011, que establece que la venta de equipos podrá ser realizada solamente por personas autorizadas, por los operadores de telefonía celular o por el Ministerio TIC. La medida se toma debido al creciente número de víctimas mortales en hechos relacionados con el robo de celulares y será ejecutada por una alianza público-privada conformada por el Gobierno de Colombia, la Policía Nacional, la Comisión Reguladora de Comunicaciones, el Congreso de la República y los operadores de telefonía celular. La ola invernal ya ha afectado a más de 38 mil habitantes de Cajamarca, Tolima. Allí estuvo recientemente el ministro TIC, Diego Molano Vega, en su papel de padrino, entregando más ayudas a los afectados. El Ministerio TIC abre en próximos días una nueva licitación pública que busca conectar por fibra óptica a 700 municipios colombianos. Esa es la construcción de esta carretera de doble calzada fundamental para la sociedad de la información, lo que llamamos la autopista de la información, que va a llegar a estos 700 municipios. El proyecto busca pasar de 2.2 a 8.8 millones de suscripciones a Internet en los próximos tres años. Protejo mi integridad y seguridad personal y la de los demás. Adopto las precauciones necesarias en las relaciones que establezco con otras personas que he conocido en ambientes virtuales. Tona, un municipio ubicado en Santander, basa su economía en la producción de cultivos como cebolla junca, apio y zanahoria. Allí en el corregimiento de Berlín, una familia agrícola usa Internet de manera productiva para mejorar los sistemas de riego de sus cultivos. Profesor, ¿qué es Internet sano? Muy bien, Camila. Podemos definir el Internet sano como las buenas prácticas y orientaciones que debemos tener en cuenta al momento de navegar en la red. Las buenas prácticas en el uso de Internet son el tema central de la conferencia organizada por Compartel y la Unión Temporal Meran-IBT, que se lleva a cabo en Berlín, un corregimiento del municipio de Tona, Santander, en la celebración del Día Mundial de Internet. Gracias al Telecentro Compartel, ubicado en el Colegio Luz de la Esperanza, esta herramienta es hoy una práctica diaria para alumnos, docentes, padres y pequeños empresarios del agro. A mi papá le ha servido el Internet para buscar sobre la fresa, para los líquidos. Gracias al Internet empezamos a averiguar cuáles eran los sistemas de riego más adecuados para la fresa y de ahí empezamos a trabajar estas variedades. Yo entro diariamente a Internet y consulto los precios y con eso sé de qué manera y de qué modo se están manejando los precios a nivel nacional. Entonces vamos a ingresar acá en el buscador de Google. Nosotros aquí como campesinos necesitamos básicamente el Internet. Ahorita todo es tecnología y si no es por la tecnología nosotros estamos separados del mundo. Hay gente que piensa que Internet es malo, pero del modo que uno lo utilice es el bien o el mal que le haga a uno y debe estar uno pendiente de los hijos. Yo hago mis tareas con ayuda de mi papá. Cuando son difíciles, cuando son fáciles, yo misma... Uno todo lo más aquí averigua es trabajos. Mi hija averigua estas tareas. ¿Por qué no la lleven estudiando? Por algo es la mejor. Recuerde ser responsables con la intimidad de los demás, como yo lo hago. No comparten información de los demás en la vida real ni en la virtual. ¿Sabe usted qué es el Gromming? La respuesta correcta es la C. El Gromming es una extorsión en línea que realiza un adulto a un menor de edad para que bajo amenazas o engaños acceda a sus peticiones de connotación sexual. Aplicaciones, videojuegos y animaciones para niños y jóvenes están disponibles en la red. Pero estos contenidos digitales son tradicionalmente desarrollados por empresas de otros países. Pues bien, Colombia busca convertirse en líder en esta industria. Al respecto, la viceministra María Carolina Hoyos Turbay nos da unos tips. Hola, les voy a hablar de contenidos digitales. Y hoy de unos contenidos digitales bien importantes, que son la animación 3D, los videojuegos y adicionalmente las aplicaciones. Un reciente estudio contratado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a Ipsos, Napoleón Franco, demuestra que cerca del 69% de nuestros jóvenes entre 12 y 18 años consumen contenidos digitales en tres pantallas. En primera medida el teléfono móvil celular, en segunda medida el computador y como tercera opción está la televisión. Oigan esta cifra, cerca del 80% de los contenidos digitales que consumen nuestros jóvenes son producidos en el exterior. Ahí hay una posibilidad enorme para nuestra industria de desarrolladores de contenidos en Colombia para que produzcamos para nuestros jóvenes en el país, teniendo en cuenta entonces nuestra idiosincrasia, nuestra cultura y adicionalmente nuestros valores. Tengo otro dato para ustedes. Colombia es el tercer país en América Latina en exportación de contenidos digitales. exportamos principalmente a Irlanda, México, España y Estados Unidos. Hay una iniciativa muy importante del señor presidente Santos en este gobierno y es fortalecer y promover la industria de generación de contenidos en nuestro país. Por eso el ministro Molano, ministro TIC, va a lanzar una política pública en materia de contenidos digitales en el próximo mes, que sin duda alguna hará que nuestra industria genere un salto cuántico. Esto hace parte de las iniciativas del plan Vive Digital que buscamos hacerle más fácil la vida a todos los colombianos. Me despido. Recuerden, soy arroba m carolina oyoste. Un abrazo digital para todos. Yo utilizo las TIC para el libre desarrollo de mi personalidad y mi autonomía y a través de ellas reconozco y hago respetar mis creencias y los pensamientos de los demás. Un chat y la línea telefónica 106 para que los menores de edad compartan sus ideas, vivencias y problemas tiene disponible la Secretaría de Salud de Bogotá. Este es un ejemplo de lo que se puede hacer a favor de los menores a través de Gobierno en Línea. Juan José es uno de los cientos de niños que diariamente chatean vía internet con profesionales de la línea 106 para compartir sus preocupaciones, alegrías, sueños y tristezas. A mí me han hecho cinco cirugías y la quinta, que fue la última, yo estaba hablando con la línea 106 y entonces ahí sí entré tranquilo. Me dijeron que me calmara y que todo iba a salir bien. Entonces ellos me dijeron que tenía que ayudar a mi hermano a hacerle entender que era algo normal, que brindarle mi apoyo y poderle brindar a mis papás. Juan José y Laura no tienen que esperar a tener 18 años para utilizar los servicios del Estado. Gracias al buen uso que le han dado a internet, ellos han encontrado un amigo más, las entidades públicas. Nosotros, además de implementar el espacio para niños y niñas en la página web, tenemos la ventaja de que los niños pueden contactarse directamente con nosotros, interactuar en tiempo real con los profesionales que trabajan en la línea 106. El chat de la línea es confidencial y lo que no les cuenta a ellos es para ellos. Los niños y las niñas tienen un espacio donde hay alguien que los escucha, un espacio donde les pueden entrar a conversar de los temas que quieran, pueden conversar desde el acompañamiento de que estoy muy triste o estoy muy solo en mi casa o quiero conversar de alguna cosa en especial, hasta llegar a contar casos de conducta suicida o de violencia intrafamiliar o violencia sexual. Así como esta experiencia, gracias al programa Gobierno en Línea del Ministerio TIC, cada día más entidades públicas en el país habilitan espacios donde los niños y niñas pueden jugar, compartir y aprender sobre el clima, el transporte, comunicaciones, deberes y derechos, entre otros temas. Yo me siento muy tranquila porque mis hijos entran al chat de la línea 106 y se encuentran con amigos. Y es una página donde están muy responsables. No tengo problemas de que estén chateando con gente extraña, gente mala. Para mí las líneas 106 son como mis mejores amigos. Yo utilizo las TIC para mejorar mi calidad de vida, asegurándome de procurar un ambiente sano y pacífico, apoyándome en ellas para trabajar en grupo y colaborarle a los miembros de mi equipo de trabajo. Veamos a continuación un nuevo bloque de Noticias TIC. Siete debates lleva ya el proceso que busca ante el Congreso de la República eliminar el rango constitucional de la Comisión Nacional de Televisión. El Ministerio de Comunicaciones es quien tendrá que ocuparse de la elaboración de la ley reglamentaria de la materia. En quién ha de asumir las competencias, cuándo y de qué manera. El proyecto, que ya ha superado siete debates, contempla la creación de un ente independiente que regule los contenidos de las cuatro pantallas, televisión, internet, celulares y videojuegos. A partir de ahora, los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, como internet, telefonía celular y fija, no tendrán que esperar más de 20 segundos para recibir atención telefónica por parte de sus proveedores de servicios. Así quedó estipulado en el nuevo Régimen Integral de los Derechos de los Usuarios de Comunicaciones, aprobado por la Comisión Reguladora de Comunicaciones, CRC y el Ministerio TIC. Con el fin de definir el esquema de cooperación internacional y el plan de trabajo para la construcción de un completo centro de investigación, innovación y desarrollo, el equipo de gobierno en línea se reunió con aliados de la Organización de las Naciones Unidas. El centro promoverá proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, formación y capacitación y observación. Estamos en Bogotá para establecer las bases y construir con ustedes un marco institucional común para mejorar el desarrollo de gobierno electrónico en Colombia, Latinoamérica y el CARI. Mi nombre es Daniela Sespe. Soy consciente como menor de edad que requiero hacer un buen uso de los ambientes virtuales y tener especial cuidado y acompañamiento de los adultos en el uso de las TIC. En Fonseca, Guajira, el talento infantil se descubre a través del computador. Vamos a esta región del país donde la profesora Gisela motiva a sus pequeños estudiantes en el aula de informática y en la radio local. Despertar el conocimiento de la tradición y cultura de los niños de preescolar mientras enseña a leer y escribir en el computador es la meta de la docente Gisela Romero con sus pequeños de 4 y 5 años que luego practican en el programa radial Talento Infantil y Algo Más que se transmite por internet en la emisora comunitaria Fonseca Estéreo. El sol tiene frío, no quiere salir, metido entre nubes se ha puesto a dormir. Quise compartir esta experiencia que todas las personas escucharan porque a veces nosotras como maestras dentro de un salón de clase hacemos tantas actividades, hacemos tantas experiencias significativas pero si no las sacamos del salón de clase, no saben que estamos haciendo. Una tortuguita me vea la cabeza, estira la patica y se le quita la pereza. Yo creo que amerita que esto sea como un jardín, que sea como un manantial de ideas de proyecciones de los niños hacia otro mundo y ojalá de que esto sea ejemplo para Colombia, sea ejemplo para la pedagogía moderna. Estas actividades son desarrolladas en la institución educativa agropecuaria sede Wilder Torres Martínez de Fonseca Guajira como parte del proyecto de formación a maestros para apropiar la tecnología en el aula de clase promovido por Computadores para Educar del Ministerio TIC. Mi fan es un muñeco muy guapo y de cartón. Exijo y divulgo en mi entorno que no utilicen las TIC para promover, consultar, ver, comprar, compartir actividades relacionadas con la explotación, la pornografía y la prostitución infantil. Tratar personas, promoción de conductas autodestructivas, organizaciones y o actividades al margen de la ley o cualquier otra conducta que atente contra nuestros derechos humanos. Tiene 14 años, es actor y se ha hecho famoso por un OE. Me refiero a Jesús Forero, Jonathan, en la novela El Man es Germán. Él nos cuenta su experiencia en las redes sociales. Hola amigos de VIVI Digital, mi nombre es Jesús David Forero Gómez. Soy el tigre en El Man es Germán. Y hoy quiero contarles un poco de mis vivencias en el mundo digital. En mis tiempos libres como que me distraigo mucho, juego con el Xbox. Jugamos de pronto Wii, entonces me gusta el Wii porque es como familiar, es más lúdico. No he tenido como muchos celulares en mi vida, este es el segundo. Tengo el plan de correo que se me facilita más porque me llegan planes de grabación, me llegan mensajes importantes, me llegan libretos. Yo digo que lo que más uso así, que sea como más importante, sería como el internet. Tengo Facebook, entonces tengo el Facebook que es público para todas las personas y tengo un Facebook que es privado para mis amigos. En mi Facebook yo pues empezaba a aceptar y a aceptar todas las solicitudes y todo, entonces la gente pues agradecía y envía mensajes muchas veces. Y una vez me llegó un mensaje como de un perfil de mujer, ¿no? Pero pues no tenían imagen ni nada de eso y pues eso es raro en un Facebook. Entonces pues claro, yo dije, no, eso es un Facebook falso. Ese mensaje cuando me llegó pues no, o sea, tengo confianza con toda mi familia, entonces nada, les conté, les conté a mis hermanos, pues tuve un apoyo de ellos, ¿no? Porque me dijeron, no, esto puede ser un perfil falso, puede ser una persona que tiene malas intenciones. Y por último, no se olviden, respetemos los derechos de autor. Si van a usar un fragmento de un texto, no olviden dar el crédito al autor original. Y por último, nunca, nunca usemos un software pirata. Oe. ¿Qué? ¿Pirata? Oe, ya ve. Con estas historias de uso y apropiación de tecnología termina este capítulo de Vive Digital. Recuerde que puede participar a través de Facebook en la página Vive Digital Colombia o por Twitter en arroba ministerio guión bajo tic. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Vive Digital Tecnología para cada colombiano Vive Digital Tecnología para cada colombiano Yendo a través de Facebook en la Argentina